¿Quién sí ha consultado un tanacólogo? ¿Quién sí ha consultado un tanacólogo? Los psicoanalistas saben ustedes que llevamos un psicoanálisis especial, le llevamos psicoanálisis didáctico, tiene que ser por un máster, pero que alguien que tenga mucho más conocimiento y experiencia que uno, tiene que ser para ser psicoanalista ortodoxo, derivar mínimo tres veces en una semana. Y pasar por supervisión. Y así me vente yo siete años. Y todavía no puedo. Sí, no termina uno de analizarse, de veras, no podemos hacerlo todo. Y el hecho que seamos de alguna profesión no nos exime de que no busquemos la ayuda de un colega, de algún maestro, de alguien que nos pueda orientar a ayudar en esto. Y de veras, sí, consulten a su tanacólogo de confianza. ¿Sabes? Y por último, y agradeciéndole su atención, su cariño y la presencia, la siguiente. ¿Quieres un clic más? ¿No se oye? Bueno, es que me haría aplausos porque a veces no me aplauden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!